Hola amigos, estamos en el booth de Yulu, tenemos un nuevo juguete, ustedes saben que nos encantan los juegos de Yulu, los Break Escape, los Escape Room que hemos jugado, están increíbles y ahora tenemos un nuevo juego que se llama Tic Tac Tongue y justamente nos están mostrando como se juega. 3, 2, 1 y salen 10, el 1, el 9, el 7 y el 4. 4, ¿de qué se trata el juego? Por lo que se alcanza a ver, cada una de las tarjetas tiene un número, tenemos estas tarjetas de personaje y con estas van cantándose tipo lotería si lo queremos mencionar o bueno, hay una tercera persona dando los números y hay que ponerse atentos. Y el primero que encuentra es el que tiene que disparar y están estas máscaras, el juego incluye estas máscaras que uno se pone y funcionan como cerbatana. Uno sopla, pero es como si fuera la lengua de la rana y entonces puede uno jugar muy bien y esto es de reacción rápida, hay que estar pero bien pilas para esta cosa. Este se llama Tic Tac Tongue y es un juego de Yulu y nos está encantando, nos gustó mucho y ojalá lo podamos jugar después ahí con todo el equipo de Juegos Juguetes Seleccionables. Mientras, esto lo estamos viendo aquí en Toy Fair y nosotros regresamos Juegos Juguetes y Coleccionables. Bueno amigos, seguimos en el booth de Yulu aquí dentro de la Toy Fair y nos están mostrando nuevos juguetes, nuevos juegos y ahora toca el turno de algo que se llama Watermelon Smash que es este juego que tenemos acá. Y esto es como la versión de la papa caliente. Esto se trata de, bueno tenemos nuestro tablero aquí para, bueno, así para aventar turnos y el que te toca, dos veces. Y entonces tenemos que seguir haciéndolo, vamos a ver, a tocarlo. Otro, otro, otro. Es un hombre con suerte. Dos, tres veces. Dos, tres. Y entonces aún sigue, sigue afortunado y entonces vamos a dos más. Y se rompe, este es el juego de la papa caliente, puede jugarse con muchos jugadores y puedes llenarlo de agua, pero también lo puedes llenar, con algunas otras cosas, como dulces, por ejemplo, o pequeños juguetes o lo que quieras, confeti o algo que sea más divertido, ¿no? Entonces, por eso lo podemos jugar, aquí está el producto como puede llegar a las tiendas y este es el Watermelon Smash o lo que es lo mismo, el aplástate la sandía en la cabeza. Y esto es nuevo de Yulu y lo estamos viendo aquí en Toy Fair en Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!